¿Qué tal señores? ¿Sabían que el 2JZ y el Supra son el mejor motor y el mejor auto de toda la historia? ¡Mentira! El mejor es el Skyline y el GTR. Pero el Skyline no tiene el 2JZ que es el mejor motor del mundo. ¿Cómo te atreves? Mentira, el mejor motor es el RB. Pero no puede ser el mejor motor porque el 2JZ llega a mil caballos stop. El RB también. Pero el 2JZ tiene dos turbos. El RB también. El RB26 tiene ITB. No, esto no. ¡No puede estar pasando! Ah sí, pero no importa, el 2JZ es el que usaba Smokinagata. El RB también. ¡Ya basta, ya basta, por favor, ya basta! Ya, déjense la tontería y las peleas. La verdad es que sí existe un motor que es mejor entre el 2JZ y el RB26. Y en este video vamos a ver de verdad cuál es. Si quieres ver lo que hace con nosotros, yo soy el chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage. Bueno, señores, hoy es un día especial porque vamos a ir a una venta de motores, traídos de afuera, una importadora, rastro, a comprar un RB Turbo y un 2JZ. Los motores 6 en línea japonesa más emblemáticos de los 92.000. Y hoy vamos a buscar uno de cada uno. Y vamos a hablar de la comparación entre uno y el otro. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Y espero que no haya desilusionados ni ofendidos. Así que vamos a buscar nuestros motores en Rastro Sicilio. Rastro Sicilio. Rastro Sicilio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah bueno! ¡Está bien! ¡Dale un poquito más para arriba! ¡No sube tampoco! ¡Como no va a subir! ¡Ahí está bien! ¡Dale para atrás! ¡Cuidado con mi RB! ¡Empuja! 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 ¡Vamos a hacer algo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Va con la computadora! ¡Va con la computadora! ¡Llevanta un poquito! como si te fue el usar igual no es así ahí está bien bueno señores acá los tenemos tenemos un 2JZ que por más que sea de Lexus es un 2JZ es el non-BVT-I y sin turbo pero ahora vamos a hablar de por qué compramos específicamente este motor y por acá tenemos un RB25DET este sería el mejor RB antes del RB26 del GTR y bueno aprovechando que tenemos estos dos motores aquí nos pareció curioso hacerles un video de hablar cuál es el mejor, por qué es el mejor cuáles son sus prestaciones cuál es el bloque que más aguanta cuál es el que tiene mejor lubricación y un montón de cosas para poder decidir de estos dos motores cuál es superior aquí están nuestros tributos del distrito 12 felices juegos del hambre y que la suerte esté siempre de su lado bueno señores la comparación de estos motores debemos hacerla en base a la mejor versión de cada uno de ellos es decir el 2JZ GTE que es el que viene Twin Turbo puede ser BBTI como non-BBTI vienen dos versiones ambas son buenas y el RB26 que es el del GTR el que trae ITV de fábrica el que también viene Twin Turbo de fábrica ahora muy poca gente compra un 2JZ GTE o un RB26 y al final lo deja stock normalmente siempre cambia la admisión cambian los turbos y cuando mucho dejan sus internas de stock pero siempre le cambian por lo menos los turbos o la admisión pero si vamos a comparar ahí la primera comparación de los turbos stock del 2JZ GTE versus los turbos stock del GTR RB26 ya por ahí tenemos punto para el 2JZ porque aparte de que tuneándolos cambiando la EQ cambiando un par de cosas pero dejando los turbos de fábrica han llegado a más potencia que lo que han llegado con los turbos de fábrica de un RB26 y los turbos del RB26 originales no aguantan tanto ya que usa internos cerámicos y no aguanta tanto al momento de exprimirle más potencia de ambos sin modificar tuning sin modificar mapa computadora ni nada están muy similares 300 320 caballos están ambos pero cuando ya los tunean con los turbos de fábrica hay que darle el punto al 2JZ ahora ya hablamos de los turbos originales vamos a hablar de las admisiones originales que en este caso el RB26 trae ITB que son ITB los Individual Trotter Body viene con 6 Trotter Body uno por cada cilindro y según lo que he leído lo que he investigado bueno lo que ha investigado Hans Kuiper que es nuestro editor la gente dice que le da mucha mejor respuesta en baja yo los RB que he visto todos le han eliminado los ITB y le ponen un Trotter que fueron los que vi allá en Dubai en Abu Dhabi cuando estuve por allá tuneando pero nunca he manejado o conocido a alguien que tenga unos Trotter Body de fábrica con sus ITB pero es lo que hemos investigado y en esa parte tenemos que darle un punto a favor al RB que bueno viene con sus ITB tiene un poquito mejor de respuesta solo cuando se mantiene los ITB stock bueno señores ya hablamos de los temas de lo que son los turbos stock admisiones stock y también hay que tocar un punto es que en sus specs originales por más de que son muy parecidos en potencia el RB es 2.6 y el 2JZ es 3.0 entonces ahí podemos darle un puntico al RB porque hace prácticamente lo mismo pero con menos desplazamiento incluso le dejo sus fichas técnicas acá de ambos motores pero ahora ya saliéndonos de lo que son sus accesorios su potencia stock vamos a hablar de las cabezas como son el flujo de cada una y ahí tenemos que darle un punto a la cabeza del RB26 porque tiene unas válvulas un poquito más grandes y el flujo es un poquito mejor que el 2JZ buscamos el flujo que manejan ambas cabezas y había una diferencia muy pequeña pero la RB era un poquito superior punto para el RB pero hay otra cosa que hay que hablar de las cabezas que la del 2JZ viene una versión con BBTI que es el cam que se puede mover en el RB26 no existe si existió en un RB25 pero en el RB26 no y estamos comparando la mejor versión de cada uno entonces si se lo pueden poner al RB26 hay un kit que venden para eso pero vale un montón de plata de HKS entonces por esa parte de que este si puede tener el BBTI si consigues la versión GTE BBTI punto para la cabeza del 2JZ la ventaja del BBTI es que puedes darle como un poco más de potencia desde abajo el momento del tuneo un spool más agresivo si tiene su par de ventajas aunque hoy en día han hecho cams del non-BBTI que también no es tan necesario ahora tenemos un pequeño detalle de la cabeza del RB que no diría que restarle un punto pero si menos medio punto y es que cuando se mantiene a muy altas revoluciones el corte mucho tiempo carros de drift por ejemplo el aceite sube a la cabeza pero no llega a retornar muy rápido al cárter y eso hace que se quede seco y se puede dañar digo venden un kit se lo dejo por acá es muy sencillo de un drenaje que va en la parte de atrás de la cabeza y baja el bloque con eso se soluciona pero bueno es un detallito que el 2JZ no lo necesita entonces bueno menos medio punto ahí para el RB y ya que hablamos un poco de las cabezas tenemos que hablar de el cuerpo del asunto los bloques y ahí es donde podemos decir que esto se va a poner feo ya se sabe todos los super aquí lo van a decir es muy probable que todo el que entró a ver este video está esperando la parte cuando digan el bloque es mejor el bloque aguanta mil caballos el otro bloque ya lo sé sí tenemos que hablar del bloque que ahí en verdad no existe comparación del 2JZ con el RB primero que nada en su dureza le han hecho test al mismo metal del 2JZ y es mucho más duro que el metal del RB26 ya por ahí es mucho más duro que el metal de los RB en lo que es las camisas el mismo grosor de cada camisa es mucho más grueso que los del RB y en el 2JZ también están más juntos los cilindros y eso le da una rigidez extra entre ellos el RB tiene una separación entre los cilindros que sí ayuda un poco digamos a la refrigeración pero lo hace más débil que el 2JZ entonces ahí punto completo para el 2JZ aunque digamos para recuperar el medio punto que perdió el RB hay una pequeña ventaja del RB en tema de bloque es que el cigüeñal ya tiene el girle es más rígido donde se aprieta el cigüeñal y la carrera también es un poco más corta y eso lo ayuda a girar altas revoluciones más fácil y sin tanta inversión y no tanta inversión porque el 2JZ también ya venden unas bancadas billet que hace lo mismo pero bueno para que recuperes un medio punto ahí y bueno ya que hay que empezar a hablar un poco más a fondo del 2JZ por más de que yo soy Nissanero y saben que me encantan los Nissan hay una realidad de muchas mejoras que tiene el 2JZ de aquí en adelante que son primero el cigüeñal el cigüeñal del 2JZ es superior al del RB porque es mucho más robusto los donde van los beating los puños donde va el cigüeñal son mucho más grandes el del 2JZ que el del RB y no solo eso sino que también tenemos un detalle en el bloque que las galerías de lubricación el 2JZ no solamente tiene más galerías de lubricación que el RB exactamente tiene el doble de galerías de lubricación sino que aparte de eso los orificios el hueco de la lubricación es mucho más grande del 2JZ y para los que vayan a pensar que al tener mayor flujo baja la presión no el 2JZ con su bombo original mantiene una presión de aceite muy bien con todo y que el orificio de lubricación es bien grande a diferencia del RB que en su mayoría hay que cambiar la bomba de aceite por la Nissan N1 que es la que trajo el B-Spec R34 ese es el único que no hay que cambiársela pero si sufren de la lubricación y si tienes un RB 25-20 le quieres dar duro lo mejor es lo primordial cambiarle la bomba de aceite por la N1 y no acaba ahí ya que aparte de ser un bloque con un material más fuerte y es un 3.0 el bloque pesa menos que el del RB eso no me lo esperaba y es más corto digo por el tema que le dije de las camisas es más corto pero digo ahí sí el 2JZ le da una patada al RB incluso todo el que ha podido medio empujar un RB pesa incluso si se va de medio ladito nada más enderezarlo pesa menos que este yo que se lo digo aquí que hemos movilizado los dos hubo una época donde estos dos motores compitieron mucho entre sí en hacer potencia en cuál es el mejor y todo pero con el tiempo el aftermarket fue evolucionando los turbos fueron evolucionando mejores inyectores mejores cosas un montón de cosas que hicieron poderle sacar más potencia a los motores y ser más eficientes desde bajas revoluciones porque hace mucho tiempo el CETU era un turbo gigante el lag de la vida y en altas revoluciones hacían mil caballos pero hoy en día con los turbos la tecnología y todo lo que se ha innovado se genera la potencia desde mucho más abajo en muchas más bajas revoluciones que genera un torque también más grande el 2JZ ha aguantado bien y recibido bien esa nueva tecnología el RB ahora sacándole potencia desde bajas revoluciones con tecnología moderna hoy en día los bloques se están torciendo ¿qué? ya no aguanta lo mismo no es lo mismo tener mil mil doscientos caballos hoy en día que tener mil mil doscientos caballos hace muchos años y tanto así que no están aguantando los motores RB que los australianos amantes de RB están haciendo bloques de fundición de una aleación mejor para que aguanten la potencia que el 2JZ aguanta stock ojo el bloque stock no las bielas y los pistones y ha llegado al punto incluso que han hecho bloques de RB pero con cigüeñal de 2JZ y así alguien ha hecho eso es porque se nota la superioridad nadie va a hacer ese trabajo para meter un cigüeñal que aguante menos tienes razón ¿no? ¿qué dices? ojo no estoy metiendo aquí bloques viles de RB y de 2JZ porque eso ya no es motores ni de Nissan ni de Toyota esos son ya motores hechos basándose en una base de Nissan pero no son Nissan entonces señores el veredicto de su servidor y de muchos más en el mundo por más de que me guste Nissan hay que decirlo el motor 2JZ es superior no 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 esto no es cierto es mentira es mentira mentira global es una mentira no es cierto y nos toca ahora tocar un punto aparte que este punto en verdad ya queda percepción de cada quien si hace que un motor sea mejor o no y es su accesibilidad que tan accesible es conseguir un 2JZ versus conseguir un RB esto se hizo fue de aquel lado del charco para allá por Japón por aquellos lados y creo que si llegaron algunos acá a este continente pero no es lo más común y eso ha hecho de que sean más caros el 2JZ como por ejemplo este que vino en un Lexus se consigue por montón y es más barato y ahí es donde puedo hablar de este motor 2JZ específico que nosotros compramos este es el motor viejo non-BBTI o sea no tiene BBTI y es el que trajo distribuidor este 2JZ en específico el bloque hacia abajo lo que es VL pistones es exactamente igual al GTE a excepción de los rociadores de los pistones pero es un bloque que te puede aguantar 800 caballos así como está que la cabeza no fluye tan bien si que no viene el twin turbo nadie que quiera 800 caballos va a buscar usar los twin turbos originales porque no llegan no sirven tampoco la admisión original entonces esta es para mí la mejor opción para el proyecto que nosotros queremos vamos a cambiar la admisión vamos a ponerle un manifold con un turbo grande y digo reforzamos la cabeza y abajo lo dejamos stock y podemos buscar 800 caballos con un motor que vale 1500 dólares puta que ofertón y para finalizar y para finalizar y no darle tanta gloria al 2JZ y darle un poquito de mérito al RB recuerden que el RB es un motor mucho más viejo que el 2JZ este se empezó a hacer en los 80's tecnología de los 80's y el 2JZ se empezó a hacer en los 90's entonces bueno ya hay un poquito de mérito a los muy populares SRB y a mí me gustan no los voy a mentir y bueno por mencionarlo recuerden que este motor viene el 280 desde el Skyline R31 después del 32 33 y fue una leyenda la leyenda del Godzilla todos lo saben pero al final cuando vino el 2JZ si hablamos lo que es en este video la comparación 2JZ vs RB al final si gana el 2JZ mención honorífica punto extra ahí de consuelo para el RB es que stock vs stock el RB suena mucho mejor que el 2JZ que al final si le cambian manifold y le ponen cosas para que suene igual o mejor que el RB si pero stock por stock el sonido del RB es el sonido del RB y bueno hay una pequeña historia que me gustaría mencionar sobre que fue lo que pensó Toyota al momento de fabricar este motor porque el motor es tan duradero porque aguanta tanto y los cuentos las leyendas dicen que cuando Toyota quiso fabricar este motor dijeron ok queremos un motor confiable que tenga potencia que dure mucho y no tenga ningún tipo de estrés en la potencia que hace en los caballos de fuerza que trae entonces Toyota dijo que queremos hacer queremos hacer un motor de 300 caballos bueno vamos a diseñar y fabricar un motor para el doble que aguante 600 caballos todas sus piezas todas sus partes pero como va a estar limitada la potencia a la mitad va a ser duradero y va a poder aguantar mucho maltrato y dicen que esa es la magia del 2JZ en su fabricación bueno señores al final ya vieron el veredicto díganme que opinan si creen que estoy en la razón o bueno van a saltar el montón de Supra Kids a alabar el 2JZ pero el RB también es un muy buen motor es un motor legendario que hizo mucha historia y hay muchos fanáticos que como yo nos encanta y algo que no le puede mejorar el 2JZ al RB26 es que el RB26 es mucho más bonito su tapaválvulas con sus cover y todo no tienen nada que ver con el 2JZ GTE con el plástico ese azul que lleva arriba será una masfera para ti pero para mi es una genialidad si o sea los ITV el Twin Turbo que dice aquí Twin Turbo bueno este no lo dice pero bueno la tapaválvula que dice GTR las versiones que traen la parte de adelante de aluminio que dice RB26 todo pintadito a mi me parece un motor mucho 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 más hermoso el RB que el 2JZ pero dime tu que opinas cual te quedarías con un RB o con un 2JZ lo veo en los comentarios nos vemos a la próxima comparte deja tu like yo soy el Chamo Tuning y esto es Tunel Garage entonces tu vas a decir mentira el Skyline GTR es lo mejor que hay ahí vas a tener que decir mentira porque el mejor motor del mundo es el RB mentira porque el mejor el mejor motor del mundo otra vez el mejor mundo del RB es el motor qué pasó mentira el mejor motor es el RB conservatives es